Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de SkySend con Lamaos y Draco Les prometí que el día de hoy iba a ser un capítulo especial, así que creo que estarán viendo esto en directo, ¿vale? En un capítulo resubido, en directo, y les prometí que hoy íbamos a hacer dos cosas La primera, construir la casa, empezar a ampliar las islas en forma plana Porque esto lo quería hacer una serie más larga de lo normal Esto no se haría en una serie normal, normalmente lo que haría... Uy, su madre lo que apreté Normalmente lo que se haría en este mapa es tratar de completarlo lo más rápido posible para que no se generen tantos enemigos Pero yo me dije a mí mismo que vamos a jugarlo como un SkySend normal Así que vamos a empezar a desgastar o picar todo lo que son las islas Esperen que recién inicio y va a haber un pelín de lag Igual tendré que pelar las entidades pero no pasa nada Y la recorrida, llegamos hasta la isla del bosque que es una que está más para allá, ¿vale? Y vimos los tradeos de las señoritas que están abajo Me falta una pieza de armadura que no sé dónde está, ¿vale? Vamos a tratar de hacer todo lo mejor posible Además, saben que si yo destrozo o degenero todas las islas en algún momento Me van a dar más minerales, más materiales Y eso es lo que estamos buscando, ¿vale? Así que importante para este proceso un cubito de agua Voy a dejar esto aquí Ya saben que no tengo nada bien delimitado en este mapa Así que está bien Cualquier cosa, el link de descarga que ya me lo preguntaron una vez Está en la descripción Hoy, quiero volver con todo al canal Así que voy a hacer dos cositas El primer video del día que voy a grabar va a ser este Que va a ser un video largo Y el siguiente video que voy a grabar Va a ser la subida del pack de mods Si es que puedo De en el futuro Que me lo vienen pidiendo hace bastante tiempo Lo sé y quieren jugarlo, lo sé Solo el pack de mods, el mapa viene al final El de Terraria Creo que ya lo subí o no lo subí No sé, pero vamos a dejarlo Si no lo subí No lo subiré Creo que lo subí No sé Pero cualquier cosa Distancias aparte Tengo que empezar a reventar esta islita de aquí ¿Por qué he elegido esta? Porque quiero ser al final un super bioma Vale con todos los biomas No va a acatar las reglas normales Porque obviamente El mundo este La generación de los biomas O sea El mod que yo utilicé Para generar estas mini islas O islas Genera biomas Disculpen que hay un poquito de lag Y encima no se relaja Soy un tonto macho Mirá que me pongo a grabar Y no cierro todas las cosas de fondo Que me ocupan más Tengo una cantidad de cosas en esta maquina Que no es ni medio Y el antivirus también Por si las moscas Ahí está Supuestamente ahí tiene que estar Funcion... Tiene que empezar a funcionar todo bien Cerré el Skype Cerré todo ¿Vale? Así que ahí tendría que ir mejor Y bueno Necesito una pala Bueno Dejo haciendo esto Dejo que vayan cayendo estas cosas Lo que me preocupa mucho De este... De esto Es básicamente La rotura Que puede haber No tengo nada para absorber Lastimosamente De una forma más eficiente Las cosas Así que No sé cómo va a salir También tengo que hacer Una pequeña granja Y por eso quiero hacer La ampliación de la casa hoy Saben que esta va a ser La casa base Más importante Así que quiero Hacer las cosas aquí Eh... Muchos me habéis preguntado La mouse ¿Por qué no subes Más contenido al canal? ¿O contenido más variado? Chicos El tiempo Para mí Se me va como humo ¿Vale? De pedo Si estoy dedicándole horas Al LOL ¿Vale? Que tengo que subir Y la O y talón Que le subí las guías Pero no le subí los personajes Pero he estado Hasta las pelotas Hablando mal y pronto De todas las cosas Que tengo que hacer No es ni medio normal ¿Vale? Es despertarme en la mañana Ver Porque tengo todo en una agenda Y tengo la agenda repleta ¿Vale? Llego A mi casa Y cuando no estoy Y también Quiero entrenar Estos días No he estado entrenando Y A mi es algo Que me rompe bastante Los pelendengues No poder entrenar Eh... Tengo que sacar Porque aquí abajo Hay lava ¿Vale? Así que voy a hacerme Agua infinita Esto es un problema Y uno gordo No sé si los gases son gordos Si la cuadrada es Tengo que subir Lo más rápido posible Y dormir ¿Vale? Solo puedo dormir en la noche ¿Saben? Pero quiero quitarme ¿Por qué me va tan lagueado? Quiero dormir lo antes posible Para así Se hace de día Y por ahí tengo una posibilidad De que los gases Se vayan ¿Saben? Porque Me van a apretar el Minecraft Vale Hay tres gases Y están los tres en la parte de arriba Mientras que no bajen Está bien ¿Sabes? El tema es que voy a tener Permanentemente sonando Los gases de fondo Voy a empezar a desintegrar La isla esta De aquí abajo Pero no quiero que se me vayan Los bloques Vale Vale Medio topetazo que me di Medio en uno entero El tema es que una persona En un Skype block normal No tiene tanta generación De enemigos ¿Saben? Sin embargo Nosotros aquí No nos hablamos con chiquitas Donde me vengo Un bolazo de un gas Ay me cacho en 10 ¿En serio? T Barra Voy a Lear Con lo que implica Toda Toda esta Oye ¿No? Que cada Algo Vuelos Algo El tema es que me tenía que acercar A las orillas ¿No? Ver a la A la aldea En serio Yo les digo Que no jueguen este mapa Con un computador Como el mío ¿Vale? Que anda bastante Bastante petado Como se darán cuenta El Opticon Creo que no me lo agarró O algo por el estilo Porque no entiendo bien Cómo funciona ¿No? Pero Vamos eliminando Todos estos bloques Algunos agarraré Otros no Pero lo importante Es los que agarro ¿Vale? Me hicieron una pregunta El otro día En la guía de Talon Esto Un tip Para Para los que se vean La guía ¿No? A muchos no entendieron Lo de la pasiva Talon no tiene Una pasiva Como tal Tiene una pasiva Que vale por 3 ¿Vale? Lo digo ahora Porque sé que Los que ven Ese canal Miran este También Talon tiene Tres pasivas La primera Y que cada una Es una marca Que le deja al enemigo Lo digo ahora No tendría que decirlo ahora Pero lo digo ahora Porque sé que La persona que lo preguntó Me lo va a estar viendo La primera pasiva Al marcarlo El siguiente Recibe más daño De todas las fuentes Así que Talon support Si no hubiese sido Nerfeado eso Hubiese estado bastante bien Porque es como Más o menos Lo de Brown Pero lo de Brown Es que te apila el cuerpo De un segundo ¿No? Talon es más normal El daño Que uno puede recibir De la fuente exterior Creo que es un 12% más O algo por el estilo No sé que es un animal A Después La segunda marca Es una ralentización Bastante fuerte Y uno En línea Es una de las armas Más fuertes que tienes Después A lo largo de los juegos Se nota bastante menos Cuando se aplica Pero Está bastante bien Y la tercera Habilidad Fuerte La tercera Marca De la pasiva Lo que hace Es detonar El sangrado ¿Vale? Queda marcado Y en realidad Lo que uno está detonando No son las tres marcas Sino la última marca Porque las otras dos marcas Se aplican cosas distintas Llegar a la tercera marca Para llegar a cada una A la tercera marca Hay que hacer las primeras dos Y por lo tanto Mientras esté La primera marca A uno le va a hacer daño Así que Si tienes compañeros Ayudándote a matar Un tanque Más ser la primera marca De talón Va a ayudar a los otros A hacerle más daño Al tanque ¿Vale? Por temas de lógica A ustedes Imagínense Tres dragones Infernales Son un Creo que 17% De daño Más dos De siete por ciento De daño Más La marca de talón Que es un 12% De daño Más A cada uno Por cada uno De los ataques Que la verdad Es una monstruosidad ¿Vale? Si uno se pone a pensar Porque La primera marca De talón No No mames Vale Gracias Mira Me está Vale Vale El tema No era No era No era No era construir Con tierra Pero bueno Vamos a tratar De seguir nuestra vida Necesito un arco Con flechas ¿Eh? A ver Que lo estoy pensando Porque esos muchachos De ahí Vale Y se acercan más Es como De trupe La tropa Bueno Vamos a hablar De varios temas El primero De los temas Que tenía que hablar Era de Esa es la marca De talón El segundo tema Del que quería hablar Era de Un tema Que a todos Les gustará Y es Mascotas Ustedes saben Que tengo una gatita Se llama Katia Y Quería saber ¿No? Porque el otro día Salió la idea De que criar Perros ¿Vale? Era Más difícil Que cuidar gatos Y yo dije No El gato No es más difícil Es Bueno Si El gato Hay que estarle menos encima Pero si A vos tu gato Se te enferma Es más complicado Porque el gato Porque el gato Ocupa Ocupa más Tiempo Que el perro Y me refiero a Lo siguiente Y lo voy a explicar bien Voy a tratar de explicarlo Lo mejor posible Los gatos Cuando se enferman Muchas veces No Tratan de ocultar La enfermedad Que tengan Por un tema De supervivencia ¿No? Tengo miedo Aquí Un tema De supervivencia Porque el gato Siempre como que Trata de Que se note Lo menos posible Que está enfermo ¿No? Y esto aplica Para todo Esto aquí Esto aplica Para todo Si Tú tienes Un gato En la casa Y se te enferma Lo más seguro Es que tú No te entes Hasta que el gato Está muy mal ¿Vale? Porque el gato Te lo va a ocultar Y esto pasa Si un gato Se te enferma Y se te enferma De algo muy fuerte Tú no te vas a dar cuenta Hasta que esté Muy avanzado Y normalmente Cuesta O sea Cuando un gato Tiene una enfermedad No es como un perro Que En costes de veterinario Te puede salir Menos quizás Hablando de dinero El gato Es En esos casos Es más costoso De mantener ¿Vale? Voy a tratar De quedarme Ahí Ese En efectiva Vale Vamos a hacer Algo tal que así ¿Vale? El tema es que No quiero Vale Vale Y ahora subo ¿Me da lag Cuando rompo Algunos bloques? Vale Perfecto Primera isla Removida Lo que voy a hacer es Quitar una isla E irme a construir Así Permanentemente Pensé que me iba Ver al pueblo Me da lag Así que vamos a tratar De no ver En esa orientación Ya cuando un mapa De Minecraft Te incita a hacer eso Sabes que tienes problemas ¿Dónde voy a construirlo? Dirán ustedes Pues En la parte de atrás Del desierto ¿No? Creo que ampliar el mapa Lo más lejos De Posible De esa parte De la parte De la aldea Para que no me dé lag Es la parte Es la forma más inteligente De ampliar el mapa ¿No? ¿Me explique? Voy a ampliar Primero con Tierra Y después voy a hacer Una avanzadilla De piedra Aunque la piedra La podré usar Para ampliar La casa Que está bien pensado ¿No? Y tener una parte De cada bioma Así que voy a hacer Una parte de atrás De tierra Porque aquí tienen que ir Los árboles Y los cultivos Así que toda la tierra Que pude sacar De ahí atrás La voy a utilizar Para esta parte De aquí Y no sé Lo que les estaba diciendo A mí se me enfermó La gata De De un virus Que no me acuerdo Cómo se llamaba Y los virus Uno puede Apalear los síntomas Pero no pueden Uno tiene que esperar A que el sistema Inmunológico Responda ¿No? Y la gata Como si nada Acampante La vi media de caída Y resulta ser Que había Se había contagiado No sé dónde Se contagió Valga la redundancia Y la gata Ese Esa vez Casi se me muere ¿Sabes? Pobrecita Katia Y Para la vez Siguiente Que le pasó algo Fue que Alguien la había agarrado A palazos Pero palazos Literalmente O sea Alguien agarró Con una para Y le dio Porque después Nos enteramos Una vecina Nos contó Que salió Un vecino Corriendo de la casa Pegándole palazos Literalmente Con una pala De metal A la gata ¿No? Bueno Pobrecita mi Katia Que nosotros Nos enteramos Porque la gata O sea Vino a la casa Y se echó a dormir Y la gata No se quejaba Nada Comía Hasta que Desapareció Un par de días Y yo la encontré Adentro de mi De un ático Bueno un ático No Un closet Que tenemos Donde guardamos Herramientas Y un montón de cosas Y Había orinado Allá adentro Y había orinado Con sangre Y la gata Estaba tirada Como media Media durmiente ¿Saben? ¿Qué hice? Pues agarré Adentro de una caja La gata Y me fui caminando Hasta el veterinario El tema es que El veterinario Me dijo que tenía Lastimado Un riñón Pero lastimado Y tenía laceraciones En La piel Y dos huesos Que no me acuerdo Que era bueno Tuve que dejar A la gata En el veterinario Tres días Porque la tenían Que dejar en observación Porque no sabían Si pasaba Si pasaba la noche Me llamaron Me dijeron Que pasó la primera noche 48 horas Todo bien ¿No? Cuando la saqué La gata estaba fenómeno El vecino Obviamente El vecino No le hablé Nunca más Y Desde entonces La gata No se acerca A esa casa ¿Por qué se ve Que aprendió la lección? No sé Que habría estado Haciendo la gata ¿No? Pero es un vecino Bastante jodido Así que Me imagino Que la gata No habrá hecho Nada grave ¿Vale? Siempre Ese vecino Siempre se caracterizó Por Su forma de ser Tan No sé si arisca Pero Mala gente ¿Saben? Así que nada Eso El tema Vino mi Si Voy a hacer un pequeño corte Y Ahora venimos Chicos Vale Chicos Volvemos del mini corte Voy a seguir Con lo que estaba diciendo ¿Vale? No me acuerdo Ah El tema Que eso Que si tienen Gatos o carros Tengan cuidado ¿Vale? En ese tipo de aspectos Lo que voy a hacer Va a ser Llevarme Dos cubos de agua O sea Tengo que hacer Ahora dos viejecitos Tengo miedo Tengo que ampliar Esta zona de aquí Pero necesito tierra No quiero ampliarla Con otra Así que lo más seguro Es que destine Mucha de la tierra Que consiga de aquí A eso Los gatos se fueron ¿No? Si No puse en pacifico Esto nada ¿No? No Vale Voy a llevarme Dos cubitos de agua Tengo un solo cubo Y no tengo mucho hierro Que digamos Que me imagino Que sacando de estas islas Conseguiré bastante ¿No? Pero Hay que tenerlo en cuenta Vale Voy a hacer Una sección Donde tenga agua Y lava Y un generador De cobblestone Por si necesito En su momento Va generando cobblestone ¿Vale? Que un generador Voy a hacer un generador De cobblestone Cuadro Creo Porque con el lag Va a tardar Cada vez más Además tengo agua aquí No sé por qué No sé por qué Por qué estoy haciendo Esta tontería Pero bueno No lo quiero hacer Dentro de la casa Tengo por aquí Vale Vamos a hacer así Vamos a sacar agua de aquí Directamente Porque me queda más cerca Y además elimino el agua Que queda allá Así que es más fácil Imposible El tema El tema es que ya estuve Haciendo Tocando esta isla Y ahora no sé Le queda de arena Muy importante Arena Para caerme En su mundo Esto me ayudaría A bajar al segundo piso Pero Prefiero Quitar esto Perfecto Y quitar esta parte De aquí Está con arena No importa Listo Tenerlo en cuenta Vale Ahí tenemos eso Tengo que volver a subir Para volver Y sacamos El agua de allá La quitamos Y ponemos Lava Y sacamos la lava Listo Un viaje nada más Y lo hicimos Está bien Porque hay varias islas Que se generaron Con agua Pero al final Quiero tener Solo un generador De agua Infinita ¿Saben? Para no tener Tanta agua Ni tampoco La posibilidad De que se esté Moviendo agua Por el mundo Eso que ven ahí No tiene que estar más Así que lo voy a Quitar Voy a quedarme Con el cubo El cubo Quiero quedarme Que tiene que ser De lava Así que empezaré Claro Tiene que ser De agua Vale Quitamos la lava De aquí Vale Volvemos Y ahora cuando volvemos Llenamos el 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 cubo de agua Y hay que ponerlo El cubo de agua De tal forma Para ir quitando La tierra Me parece Súper interesante Que en un skyblock Podemos hacer Tanto trabajo ¿No? Que no es que los Lagasos Que en aquí Tampoco Son muy normales ¿Saben? Porque me baja De repente Un FPS Pero creo que Si es eso De mirar al pueblo Si tiene que ser Eso Casi seguro Vale Vamos a hacer El generador De cobblestone Que el generador De cobblestone Si mal no recuerdo Tienen que utilizar Dos Para que la lava No desaparezca Vale Y si yo Lo hago así Lo hago así Perfecto Y voy a poner Dos de arena aquí Vale Y aquí tengo Cobblestone ¿No? Si permanentemente Cobblestone Bueno Y ahora tengo Obsidiana Me encanta Me encanta Que pegue Lagasos así ¿Saben? No me Bueno Ahí está Mi El generador De cobblestone ¿Le gustó? Supongo No Tendría que haberlo Hecho más alejado A lo que lo estoy pensando Porque el tema Es que se encuentren La lava Y el agua No que Se tenga La posibilidad Del agua De llegar y tocarse Pequeño error Que se paga Con sangre Lastimosamente Pero bueno Vale Quitamos el cubo De agua Que no es infinita No sé Si lo tendría Que dejar Ahora que lo estoy pensando Vale Nos quedamos Con esto Ponemos Cuatro de estos Aquí Perfecto Quitamos esto El pueblo También lo tendría Que retirar Todo Estuvo por la casa De las chicas Estas Ya veremos Vale Importantísima La cantidad De tierra Que voy a sacar De aquí El tema Es que hay Varias partes Huecas Y esto Lo tengo que dejar Como pasarela Así que Vamos a ver Cómo hacemos Vale Vale Perfecto Vale Decisiones Decisiones Por aquí voy a empezar Más Más fácil Y posible Me voy a hacer Escalonado De la parte Externa Porque la forma De las islas Es media Problemática Para sacar Bloques ¿Taben? Vale 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 Voy a ir haciendo Shifting Para estas Porque Hay muchas Posibilidades De que se me caigan Perfecto No sé si se me pudieron Haber caído Ahí estamos Esto me lo quedo Pues esto de aquí Yo me imagino Que si dejo Un receptáculo Para no caerme Digo Al vacío Cuando paso Por aquí Sería bastante Mejor ¿Saben? Porque esta isla Es la que me comunica Con el pueblo ¿No? Así que Tal vez no depredarla Totalmente Hacer un receptáculo Porque recuerden Que aquí Tengo que dejarme Espacios Por si Me quieren matar Los ghasts Aquí Vamos a quedar Esto de aquí Vale Y esto lo tendré Que dejar Un poquito esto Voy a subir Un momento Que lo haré por aquí Quiero caerme Ahí está Podría haberlo Hecho por aquí Pero no pasa nada Vale Y quitamos Esto Esto lo quito Esto lo quito Vale Y como Como tratar De no morir Haciendo la tontería Que estoy haciendo Esto no lo tendría Que estar haciendo En realidad Porque es arriesgarse Mucho A caerse En este mapa A caerse Como que no No, no, no No quiero Depredar Totalmente Esta isla Porque Sería una tontería Vale Esto ya está Tengo que quitar La tierra De aquí Perfecto Nos quedamos Con esto 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 de aquí abajo El tema El tema es que Las piedras De aquí abajo Telita Para quitarla Si, si Telita Para quitarla Vale Nos venimos Para acá Es que me gustaría Que hubiese Una mascota Iman No sé si puse Alguna En el mapa De verdad No recuerdo Es que de este mapa Me acuerdo Muy poco Cuando lo hice ¿Saben? Me quedó chulo Chulísimo Pero me acuerdo Muy poco Quitamos esto La tierra La quitaré de abajo Vale Y esto también ¿Que hay algún lado Esto? Listo Esta parte Ya está Vale O sea Me encantó Escuché el bolazo Desde lejos Tengo que irme a dormir Decí que tengo Una camita arriba Perfecto Perfecto Vale Nos vamos No sé por qué Pega tanto La alma Me encanta Que se escuche El sonido De las cotorras Y de los autos De fondo Me hace hablar Más alto Porque quiero Lo deseo Me fascina Vale Ya puedo dormir Clear water Mi inglés Clear water Vale Y ahora Hay tierra Ahí ¿Se hizo de día? Si creo que si no O sea Esto es un De día Si esto es de día Vale No sé por qué Se siente como más Oscuro Pero bueno Debe haber una nube Arriba o algo Vale Quitamos esto Este de aquí Si este de aquí Ya no lo tengo Que quitar Esto lo quito Esto lo quito Esto lo quito Lo quito Lo quito Lo quito Esta parte de aquí Se va Esta parte No tendría que haberse ido Voy a poner uno De estos aquí Vale Espero que se entienda Lo que estoy haciendo ¿No? Así que Estoy dejando Una pasarela Por si me agarra En un viaje Que tenga que hacer El pueblo Un boloncho De as No morirme Vale Esto está Si este 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 Perfecto Bueno Guasi perfecto Vale Este lo quito 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 Vale Otro tema Chicos Eh Ya Está de más Decirlo o no Pero estaré respondiendo Comentarios En la caja De comentarios Abajo Así que Cualquier duda Sobre Algo del canal O cualquier cosa Pueden preguntarlo Por ahí Eh Porque ya no grabas Con tal Igual Bueno Pasaron cosas Vale Pero Voy a tratar de Que el espíritu Del canal No cambie Básicamente Teníamos Tenía yo Planificado Algo Grande Ustedes saben Y lo dije En el canal Ustedes saben Que Yo cuando Me ilusiono Con algo Me ilusiono Quizás Demasiado Después De si algo No resulta O pasa algo Entre medias Y Y No No lo No lo vuelvo A hacer Vale Porque uno Presupone Que aprendí La lección A veces Caigo otra vez En las mismas Porque quedo Muy ilusionado Porque me lo piden Yo me paso Muchas veces De que me piden Algo Y la gente Que me lo pide No toma en consideración El tiempo O O lo que yo invierto Me pasa muchas veces Que tengo que decirle A alguien Pero mira Que si hago Esto Lo hago Para que lo hagas Vale No para Para que Uses esto O para que Entiendas Que me gusta Saber Que la gente Entienda Que yo invierto Tiempo En algo ¿No? Y yo lo hago Con gusto Pero después Que esa persona No le de Ni una oportunidad O O no sepa O no Sepa entender Yo hago algo Y que hagan lo que sea Pero que hagan algo Con eso ¿No? Sería lo justo Pero Al fin y al cabo Me está tocando Muchas veces Que alguien Alguien me pide De hacer algo Y tengo que encontrar Alguna solución O empezar a subir Los mapas O que es lo que estoy haciendo Con tal cosa Porque Directamente Las cosas se acaban Antes de empezar Y Yo ya les dije A ustedes Que no tengo ganas Ya De que me pidan cosas Y no poder Y no poder Invertir mi tiempo En otras cosas Por tratar de ayudar A la gente Así que no es así Así que eso Vale Con respecto a eso Espero que se haya entendido Si quieren Les cuento Las veces Fueron como 35 veces Que me han caído Las mismas cosas Yo he cansado Además Ya lo había dicho Ya se lo dije A varias personas No me hagas hacer esto Porque tal y igual Y me viene más gente Y me lo pide Porque es algo normal Que si yo hago esto Hago cosas Para uno El otro Me lo pida Y lo entiendo perfectamente No No digo que no Pero vamos Dedíquenle tiempo Aunque sea Si saben que alguien Se rompió El lomo O Gastó tiempo En hacer algo Para ustedes Digo yo No sé Pero bueno Por ahí estoy mal yo Y Que se yo Saben Cosas de la vida Ustedes sabrán Responderme Y por lo tanto Si pasan esas cosas Y no saben apreciar O cosas por el estilo O no saben Jugar O hacer las cosas bien Directamente digo O sea ¿Sabes qué? Si no Si no Quieres Si no quieres Hacer esto O si lo haces mal Bueno No me pidas nunca más O no me pidas más Que lo haga Y aunque me lo pidas No No te voy a ayudar ¿Vale? Porque Tú ya me demostraste Y esto se lo digo Porque Hay uno que directamente Ni le hablé ¿Vale? Otra vez Porque Una burrada Lo que hice Pero Ya Directamente Que no me vuelvan A pedir más nada Y listo Si Si eres contento Si estás contento Eh Haciendo eso Porque Lo más entretenido Es que Fue Destinó lo que yo hice O sea Lo que yo Llego tiempo Así Y Eh Y pidió Casi Instantáneamente Me maté Me mató Me mató Me mató Y no sé Si perdí Todas las cosas Esto podía llegar No Me cacho en 10 Así Y la otra se madera Vale No pasa nada Bueno Si pasaría Si Dejo que el fuego Se extiende Me cacho en 10 ¿Van a seguir? Madre El problema es ese gasto Necesito un arco urgentemente Espero que no se hayan quemado muchas cosas El pico lo tengo Que es lo importante Aquí Es que la pala la tengo Los bloques los tengo Vamos a ver que perdí Básicamente todo Piedra no quedó Así que Voy a tener que seguir Saben que aquí Hay que seguir Aunque nos tiren Los bloques O sea Aunque los mal Hacer que eso Me cubra un poco Perfecto Me está buscando el ángulo Para dispararme Ese cabrón ¿Ven? Mira lo que les decía De este mapa Este mapa es difícil de jugar De cojones Además No es que No es que No es que haga algo A desgano Si Si me lo piden Es más Le pongo muchas ganas Y Bueno Las cosas pasan Como pasan Después se quejan Por qué Por qué Por qué te pido ayuda Y ya no me ayudas Como antes Bueno Que no se quejen Lo digo Lo digo porque Espera un minutito Lo digo porque Muchas veces Ante una pálida mía Una pálida Es que Le digo que no algo A alguien Que tendría que ser Perfectamente normal ¿No? Yo tengo que tener La capacidad De decidir Si si o si no Determinadas cosas ¿Vale? Que ante una pálida mía Me dicen Eh Estás enojado conmigo Primero que Dependiendo Que hayan hecho Es perfectamente normal Que esté enojado Que esté enojado Con ellos ¿Vale? O con cualquier persona Macho En serio Se está volviendo Insoportable Lo de los gases Es perfectamente normal Que yo esté enojado Con una persona Que considero Que De aquí tengo que pirarme ¿Saben? Conforme llega hasta aquí Me van a matar No de las No del fuego No voy a morir No voy a matar Bueno Vamos a dejar que eso Se apague Es piedra Tengo que dormir Y en la cama Está allá arriba A ver Se me Se me Se me complico mucho Macho No pensaba Que la gente Iban a seguir Hasta Vale Vale Va a tratar De llegar Vale 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 Muy bien Bien que no Vale Dormimos Se está prendiendo fuego La casa No mames No mames Dormen rápido Cabrón Dios mío Dios mío Macho Vale De este lado Perfecto Hay muchos ghasts No jodan Algo se está prendiendo No sé que se está prendiendo Vale Vale Si ya sé que se está prendiendo Vale Listo Media casa afuera No se sigue prendiendo No se sigue prendiendo Esto era lana ¿Sabes? Me cacho en 10 Bueno Que no sé por qué está dando Deben de ver una Ay no mames Bueno 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 No me digas En serio Que moriré entre flemas Vale 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 Todo lo que tenía Voy a tomar por ya Vale Tengo el pico otra vez Que es lo importante ¿Dónde? A ver ¿Ahora dónde? Vale Me iría a mi casa Uff Cosas Vale Se sigue prendiendo fuego De este lugar La verdad Yo ya no quiero saber Nada Vale Ya sé dónde se está prendiendo fuego Pero el tema es Que si paso Me van a invocar otro gol Ocho Así que paso Eh Macho Basta A ver ¿En serio? ¿Súper fugitivo el tipo? Esta casa la perdí ¿Eh? Me pido No quiero saber más nada De los ghasts Sé que no me van a dar Si estoy caminando Menos que se me pongan Enfrente o detrás Esto puede ser Porque estos cabrones Hacen lo que decía Para matarme Save ¿En serio? Vale No pasa nada Vamos a esperar a que se vayan Un poco los ghasts Eh En este mapa es así Uno no decide ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás jodiendo a mí? ¿Estás jodiendo a mí? ¿Estás jodiendo a mí? Me parece excelente esto, eh O sea El asedio De los ghasts Yo tengo título No pasa nada Lo que les dije chicos Este mapa Está Muy Muy Limitado Por esos cabrones No tengo tierra Que voy a utilizar Para ampliar la parte de atrás Que me viene Vamos Ni que lado Ampliar la parte de atrás Porque con tanto gas Dando vueltas Espero que nos lleguen hasta aquí ¿No? Que no se les ocurra venir hasta aquí Porque vamos Ya como que Bueno Me imagino que si me alejo De esa zona Despawnearán Pero Que despawnear es que desaparezcan Pero Yo no sé si poniendo un tubo de agua Arriba De un De tierra Afectará Para que los cultivos No No se sequen Yo me imagino que si Que se yo Poniendo Planteles de tierra Vale Vale Quiero ampliarlo todo Así que Mal que mal Si ponemos esto así Ver al pueblo Te da un lag De la sangreche ¿No? Ver en dirección al pueblo Ya no directamente al pueblo Ver en dirección Vale Y hacemos así Y nada Yo les dije Creo que por Facebook Puse una No me acuerdo por donde fue Puse una publicación En Discord Creo que fue En su tiempo en Discord Porque íbamos a empezar una serie con tal y cual Y que se yo Y eso Que yo estaba preparado Que estaba ilusionado Y no es la primera vez que me pasa Y La gente que lo hace Que tiene que hacerlo Se pone a trolear Directamente Trolear es hacer Molestar O hacer tonterías Se cargan algo Hacen algo mal Y yo digo Bueno Estuve Que se yo Veinte, treinta horas Trabajando en esto Para que me vengan dos chicos Y Yo me imagino Los programadores de juegos Que vienen un tipo Y le hackean una Una consola O algo por decirlo Y los tipos dicen En serio Me pasé Trabajando Bueno Ellos cobran Yo no Muchas veces Por el trabajo que yo hago Muchas veces Por el trabajo que yo hago Yo no cobro El único redito Es redito emocional Que puedo llegar a sacar Y Me encuentro Estas cosas Saben Y se los digo Con todo el cariño del mundo Y un fulanito Fulanita Me pide algo Me hace eso Tachado ¿Sabes? Tachado De aquí A mil años Eh Lo mismo que Los que me piden Para grabar Y no toman en consideración Que yo Me lo tomo Seriamente ¿Vale? Por ejemplo Me piden para grabar una serie Y Y a los cinco minutos Estas Que si rompo esto Que te mato Permanentemente Para que no puedas Para que no puedas Grabar Y ustedes tengan en cuenta El tiempo para grabar Es limitado Porque El trabajo Es Renderizar Que Preparar un video Y todo No tengo bloques Preparar un video Y todo Para youtube Eh Un video de una hora Tiene que renderizar Una hora y media Y tarda Más o menos Dos o tres horas En subirse Más Cualquier trabajo de edición Que tenga que hacer De fondo Corte De fijarme Si la grabación Quedó bien Si quedó mal La grabación Tener que volver a grabar Todo eso Son Para un video Horas ¿Vale? Más para encima Que no tengo un público Muy despierto Muy despierto Que Tira para atrás Eso en todo momento Eh No tengo un público Asido ¿Vale? Los que miran los videos No son gente fija Eh Pues bueno Echa 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 mucho para atrás Todo eso Eh He tomado en consideración Muchas veces Cerrar el canal Por el simple hecho De que no Hay veces que Un canal Un canal Lo cerré Porque yo tenía dos Me pidieron Casi me rogaron Que siga con el canal Porque La poca gente Que lo miraba Como era un canal Más Eh Dedicado a enseñar Me pidieron que siga ¿No? Y bueno Yo seguí con el canal Pero No quita El hecho De que Vamos si hago algo Quiero que por lo menos Si hago algo para alguien Quiero que por lo menos Ese alguien Se lo tome con un poquito De seriedad Un poquito Tampoco Pido Que Lo suba Presentemente al canal Yo no exijo eso Por lo menos Que se entretenga Que lo juegue bien Sanamente Y eso de jugar sanamente Ah Hay algo que les quería decir Jugar sanamente Como tal Hoy en día A como se toman Los chicos Y yo pienso que es por Eh Una cultura del día a día Que se ha instaurado Que la verdad está mal Eh Jugar sanamente Jugar sanamente Ya no existe mucho Hoy en día Por lo menos Es lo que yo estoy viendo Si puedes encontrar Alguien que Hable bien Te trate bien Toda la bola Pero son los menos Así que Que si tienes un compañero Con el que puedas pasar el rato Digo yo No lo desperdicies en insultarse O si pasa algo malo dentro de un juego Y tirarse las cosas en contra Siempre pienso que Se pueden Pueden progresar juntos Siempre Esas cosas Más si son juegos de rol Que saben que no hay Un perder Básicamente Siempre se puede continuar Por eso Se aparece tanto continuar Miren este juego Este juego Si te matan Por más que tengas muchas cosas Eh Uno puede volver y continuar Y siempre volver Incluso se vuelve más rápido De lo que saliste Eh Porque ya Habrás hecho cosas En el medio ¿No? Y Estoy pensando Que me quedan Pocos recursos Carbor Tengo Coal Tengo Coal Tengo los árboles Que saqué de la isla De allá atrás Pero Como tal Eh Me podré hacer un pico ahora Y estoy muy justo Porque ya no sé Si encontraré Más mineral ¿Vale? Así que voy a dejar Esto tal que así Con una entrada de aire Me vale Me basta Me sobra Vamos a ver cuánto Podemos hacer de De hierro Por uno de carbón Y vamos a empezar A plantar árboles En la parte de atrás de casa Bueno en eso Que está ahí ¿Vale? Tenemos que dormir Primero No tengo comida Así que no sé Si me es más Me parece que es más Inteligente Vale Vamos a pasarnos A la idea Tengo tres de esto No tengo comida No sé si se habrán dado cuenta Tengo un pan Voy a tener que Tengo que bajar Si o si tengo que bajar Pero El bajar Implica Eh Tengo que bajar a una de las granjas de abajo El bajar implica matarme Prácticamente Más Y más si están los gastos Alrededor ¿Vale? Vamos a ver si la podemos hacer No sé cuánto llevo de grabación Les dije que hoy iba a hacer un especial Y no me retracto de eso Así que llegaremos a dos y media Más o menos para que esto duro una horita Más o menos Ahora me fijo Ahora dentro de un rato Como sé que No vale la pena fijarme ahora Porque no ha pasado tanto tiempo ¿Vale? Tengo más o menos Cronometrado Cuanto tiene que durar Joder Esta casa La voy a tener que desarmar Vale, hay un gasto Espero que no me haya visto Ni que me vea Y para cuando vuelva no esté ¿Saben? Hay un magma cube Y abajo Un mag cube Un bloque de magma No tendré que estarme llevando saplings ¿Saben? Los saplings son importantísimos Y más para este Más para lo que tratamos de hacer Hay un montón de pan Así que me imagino que me llevaré todo pan De aquí Y tirando Además esta debe ser la zona Como es la zona que más cerca estoy Debe ser la zona que más tarde Pero se fijan que Está aquí acargado Vale Voy a plantar aquí Me imagino que en algún momento Si nosotros seguimos ampliando la zona Porque estas son las islas más chicas Si nosotros seguimos ampliando la zona Llegará un momento que Podamos comunicar la aldea con el resto de las casas ¿Vale? Así que... Bien Yo que sé Vale Ponemos todo esto aquí Importantísimo replantar Porque esta es la zona donde yo como Saco la comida de casi siempre Así que... Importantísimo replantar Hoy desayuné poco Para lo que normalmente desayuno Les cuento un poquito de mi vida ¿Vale? Si te masecas te mato Si te masecas te mato Vale, me piso la cabeza y casi me tira Me mato Como les dije Es muy posible que moremos No sé por qué aparezca acá arriba Pero la verdad me hacen un favor ¡Ay, Dios mío! De mi vida, señor Y el tipo sigue ahí, eh Sigue ahí, eh Vale, vamos a hacer que se suicide Se tiró ya Se tiró Perfecto ¿Cuántas cosas me sacaste, cabrón? Todo, ¿no? Vale Bueno, quien dice todo Se me quedó la pala Y el de hierro que saqué de allá arriba Bien ¿Vale? Ahora tengo que tener en consideración Que me va a faltar Me pareció ver una valla Vale Valla donde vaya siempre llevo una valla Vale, eh Voy a hacerlo hasta aquí Porque veo el ghast ahí Que se me está Está Acercándose con animosidades Inquebrantables Veo que había No No Vale Vámonos aquí Pero vamos Echando Echando grandísimas Vale ¿Cómo comencé a hacer este mundo extraplano? Creo que el bioma Creo que el mod de los biomas Puede generar las islas O genera las islas directamente Desde la ubicación donde uno está Así que solo es ponerse en creativo Y empezar a ponerlas Después toda la decoración Y las cosas que se hicieron por dentro Si tomó bastante tiempo, ¿sabes? Así que... No Vale Tengo que apagar el que está aquí debajo Porque si lo dejo Se va a prender fuego Vale Ese también Esperemos que las islas Prenden Están muy Bailly Vale Tengo que hacer esto rápido No quiero que le dé a... No quiero que tenga ángulo para darle a la pasarela Vale Ahora va a aparecer... Yo me imagino que va a aparecer uno en algún momento por aquí Y yo me voy a cagar en todo, ¿sabes? Voy a hacer unos cultivos Voy a hacer unos cultivos porque esto ya no me gusta nada Uy, pero no me gusta nada nadie Tengo dos vacas Tengo patatas y tengo cidre de hierro que lo voy a transformar en un pico ¿Qué es esto que es madera, no? Sí, es madera Además tengo mucha madera, no sé por qué no estoy directamente ampliando la casa con madera Vale, tengo una puerta Voy a hacer un pico De hierro Y tendría que ir yendo a la siguiente isla Así que voy a hacer el huerto y vamos a ver qué hay en la siguiente isla Me encanta porque ahora me está yendo, bueno, medianamente bien No hay que me meta la gasos cada tanto, ¿no? Voy a hacer pan Es que nada Ponemos aquí, sacamos 14 de pan Luego dejamos la mitad Y la mitad me quedan 3 Con esto voy a subsistir bastante tiempo Y, claro, un cubo con agua Tengo tierra encima Así que salgo Es que no sé Lo voy a hacer con madera Vale Quiero hacer cultivos aquí Pero no sé si lo que les dije antes va a funcionar Así que vamos a poner Aquí madera Y no sé si yo El cubo de agua bien, ¿no? Lo puedo poner aquí Cubo de agua perfecto Aquí Menos mal que dejo Menos mal que se me ocurra dejar cosas ahí adentro, ¿no? Porque la mayoría de las cosas las he perdido Vamos a poner esto aquí Y si yo cultivo alrededor Bien 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 Perfecto Y si llega el agua Porque si no, no se haría esto, ¿vale? Y yo plantaría patatas Pero voy a empezar plantando trigo, ¿saben? Es más, creo que puedo ir uno más abajo Uno más lejos Porque afecta Uno, dos, tres Sí, afecta a cuatro Así que puedo hacer uno más Más lejos todo esto Vale Vale Así que hacemos así 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 Y así Perfecto Y ahora ponemos El trigo Además aquí llega luz Todo Perfecto Ahí está Listo Y ahora dejar que esto crezca Y listo Pues perfecto Me voy a ir Yendo Tengo bloques Así que no hay problema Tengo el pico No hay problema Nos vamos directo a la siguiente isla No sé si estará muy lejos De la otra O qué sé yo Así que además tenemos una travesía bastante larga De tiempo vamos bien Es más, me voy a fijar cuánto tiempo llevamos de grabación De grabación llevamos unos 55 minutos Perfecto Así que me imagino que iremos a la siguiente isla Por cierto Tengo que terminar de grabar esto Poner a renderizar el video No, lo voy a hacer de una hora Así que llegaremos a la isla Y terminaremos el episodio Ahí vale Para que quede de una horita el episodio Tardará dos horas el renderizado Espero Espero Y después tengo que poner a subir esto Vale Así que imagínense Lo que tarda Creo que va a tardar más de dos horas el renderizado Y ya son dos y medio Les digo que los tiempos aquí en Así grabando son tiranísimos No tiranos Tiranísimos Me encanta como me alejo del pueblo Y me suben los FPS No me da la gaso Vale, creo que el siguiente es el de hielo, ¿no? Que se generaban un montón de enemigos Y aquí la duda Es como corno yo llegué Ah, ahí está Como corno yo llegué a la isla de ahí abajo, ¿sabes? Lo bueno es que la isla esa de las vacas Está a una distancia medianamente corta De la isla de hielo No creo que se me haga de noche Después hay una isla de selva Creo que es eso ahí atrás, ¿no? Y la isla que creo que esa de ahí es la más grande Es el efecto visual más raro Me acabo de comer ahí Vale, aquí Me di el golpe pensando que había escalera, ¿eh? Vale, y se está haciendo de noche En efecto Hay un cofre ahí abajo Me gustaría encontrar antorchas Ahora llegamos ahí, ¿eh? Porque no quiero pasar la noche al intemperie Tampoco hay... No quiero pasar la noche al intemperie Hay un cofre aquí Vale Vale Un arco y un golem de nieve Hola, oso polar Espero que hayan antorchas, ¿no? Los osos polares Vale Cosa de hielo y pescado Me voy Me voy a ir Me voy directo a la casa Dormimos Ya le hicimos un primer vistazo a esto O simplemente me quedo aquí, ¿no? Quedan antorchas No, me voy directo para la casa Así que llegamos Llegamos seguros a la casa Fue un ida y vuelta Así, sencillo Vemos que hay Me quedo con la primera parte de la armadura Que hay que dejarla a salvo en la casa No sé si voy a llegar, ¿eh? Porque ya veo que es de noche Y me van a esperar como siempre Creepers a mitad de camino Se viene pillamiento Antes de que termine el episodio, ¿no? Además me lo estoy oliendo Con una fragancia El Enderman Primero Y antes que nada En esta isla se generen Endermans Y Ender Dragon Gears Que no lo voy a mirar Bueno, es que Entre medias de las islas En las pasarelas Hay dos esqueletos Aquí abajo había algo, ¿no? Aquí abajo había algo para reposar Sí Aquí abajo había un norpero Ni norpero ni merda Eh, ¿cómo voy a hacer yo? Vale, esta es la ida Es que estoy tan cerca Y a la vez tan lejos Vale, no quiero que me tire la vaca, ¿eh? Ya va... Ay, no mames Y viene el Creeper Vale, eh... Bien ¿Sigue viniendo el Creeper? O sea, ¿ese Creeper de ahí sigue viniendo? ¿Cómo les digo que creo que ya está aquí? Sí Vale, voy a tratar de hacer algo que no se hace Bueno, este Perfecto Si esqueleto tiene arco Y una araña Y un Creeper No, y una espada de arco en allá No, 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 no Vale, chicos Me quedo a dormir Me voy a hacer algo Un apaño aquí, ¿vale? Me voy a quedar aquí abajo Esperando Y nada Nos vemos en el siguiente episodio Voy a ver cómo pasó esta noche Y nos vemos en el siguiente episodio En Skysend Con La Mamos Y Drek Un besazo, un saludo y hasta la próxima Chau chau QuerIDo no Bye Chau 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 Gracias por ver el video